La mujer que yo quería Y ahora mismo me ha traicionado Fue con mi mejor amigo Que ella me traicionó Pero Yalu es mi amigo Y a ella no la quiero yo Pero Yalu es mi amigo Y a ella no la quiero yo Y a ese hombre yo le digo Una cosa y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Pagará tu condena Por el mundo de la venganza Y arrastrará al abismo Y no habrá sacerdote que pueda perdonar Pagará tu condena Por tu amarga traición Traicionera Sin palabra Y a ese hombre yo le digo Una cosa y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Tú a mí me hiciste sufrir Algún día le pagarás Ay, ay mamá Ay mamá Yo vivía trabajando Para darte la vida Y tú me engañabas Tú se lo estabas dando a otro Mi cuarto Mi cuarto y mi sudor Y cuando yo llegaba del trabajo Yo te encontraba como un molondrón Baboso 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 Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte Baboso Baboso Mami, yo sé que yo era malo contigo Porque yo me acuerdo aquel día que tú me dijiste Papi, dame dinero para yo comprar unos zapatos Y yo te dije que no, mami Teniendo dinero y la conciencia me rebordía Y yo salí Y cuando llegué al otro día te encontré con unos zapatos no necesito Mami, yo te dije quién te lo dio Y tú me dijiste, ah no, yo no sé Por eso mami que te canto de esta manera Así Y yo la dejé descalza Y la encontré calza Y yo la dejé descalza Y la encontré calza Y yo la dejé descalza Y la encontré calza Y yo la dejé descalza Y la encontré calza Mami Pero yo sé que tú eras buena conmigo Porque tú me atendías bien Tú todos los días de desayuno tú me dabas Yuca con espagueti Y tú compraba un aguacate mami Y me daba dos tajajitas Y yo te decía de esta manera Dame mi taja Dame mi taja Por la mañanita Por la madrugada Dame mi taja Dame mi taja Por la mañanita Por la madrugada Una taja de aguacate Quiero que me la de Una taja de limón Quiero que me la de Una taja de naranja Quiero que me la de Una taja de aguacate Quiero que me la de Mami Y después que tú me daba ese desayuno Tú dondequiera que fuera Tú buscabas una botella de leche de vaca Y tú me la daba toda esa leche A mí solito mami Con café Y yo te decía de esta manera Dame mi leche Dame mi leche Dame mi leche mami 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 Pero también me acuerdo aquel día El día de mi desgracia Fue aquel día que yo llegué a las 3 de la mañana Y te toqué la puerta Y volví y te la toqué Y tú me dijiste ¿Quién es? Y yo te dije Soy yo tu papi que te llama Ven ábreme la puerta Y tú me dijiste Papi no puedo Y yo te pregunté ¿Por qué? Y tú me dijiste Adiós Porque es un cable de la corporación Que se cayó Y lo tengo aquí metido Adentro de la casa Y yo te dije De esta manera Mami Ahí va tu papi a sacártelo Y tú me dijiste Así Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Que me está quemando Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Ay, sécame el cable Que me está matando ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá!